¡Libertad! ¡Presos políticos! ¡Libertad! ¡Presas políticas! ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar! Compañeros que están en la plancha del Zócalo, en estos momentos, camaradas de la Universidad Nacional Autónoma de México, del IPN y de la UACM, vamos a emprender una manifestación a la PGR de Reforma. Aparecen a mucha gente y a la sección 22, se les ha olvidado que aún hay 25 presos, que varios de ellos están en un penal de máxima seguridad en Nayarit y otros tantos en Veracruz. A nosotros no se nos olvida y no nos quedamos callados ni de brazos cruzados. Y vamos ahora a la PGR de Reforma a exigir la inmediata libertad de nuestros camaradas en Oaxaca que se batieron frente a las elecciones. Esto no está en paz, esto está en guerra. Y ahora vamos a ir a dar un mítin y exigir la libertad de los compañeros, entre ellos el preso político de 2006, Roque Coca Gómez. ¿Qué quieren los presos políticos? ¡Libertad! 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 ¡A los presos por luchar! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡A los presos por luchar!